Y serían las 11 más o menos, estaba mirando el partido con mis sueños y cuando salí no estaba mal la moto. Después la salimos a buscar porque mi cuñada vio a uno que se la llevaban tirando y que tenía una campera de boca y una gorra y unos chicos también me dijeron que pasó uno con esa ropa. Y bueno, volvimos porque no lo encontramos y lo llamaron a un vecino y le dijeron que tenía la moto, que quería plata. Fuimos para allá y era uno justo con la campera y todo de boca. Así que hoy tenía que hablar con él. Voy a ver qué es lo que arreglo, si no yo te voy a dar el nombre del que me quería vender mi moto. Pero es una cosa increíble, que los mismos que te robaron te estén pidiendo una recompensa por lo que es tuyo. Bueno, y bueno, de ahí, si no voy a ir a la comisaría también y dar el nombre del que me la quiere vender, que él sabe quién la tiene y bueno, y si no hacen nada, de que me diga el nombre. Vos te llegas a enojar, llegas a hacer algo, vas preso vos. Son todos de acá, atrás del cementerio. No, no, esto es una cosa increíble. Sí, voy a esperar a ver si la puedo recuperar. Si no, yo te voy a llamar y te voy a dar el nombre del que me la quiso vender. Para que la gente varadero sepa quiénes son. ¡Gracias! ¡Gracias!